Quería agradecer a la Asociación Arte Estudio de Reocio, a su representante aquí, la directora María Pérez, por su participación en la campaña Diversos Pero Igual, que busca dar visibilidad al síndrome de Down. La campaña Diversos Pero Igual forma parte de Garing for Communities, una iniciativa con la que CBR, que es la empresa gestora del Centro Comercial y a la que la cual pertenezco, que quiere impactar positivamente en materia de la RSC, la responsabilidad social de los fábricos y la ESG. Esta iniciativa tiene el objetivo de confidenciar e impactar a millones de personas que interactúan con los centros comerciales. Concretamente, aquí en el Centro Comercial de la U, vamos a realizar las siguientes actividades. En primer lugar, como habéis podido observar, el flashmob que acabamos de ver. ¡Qué bravo chicos, lo habéis hecho genial! Por otro lado, tenemos la firma de un convenio con el Colegio Público Especial de Eche, el Colegio Tamarín, para que realicen en sus talleres ocupacionales de cerámica, marroquinería y papelería, todos los regalos para todos los socios del Club del Centro Comercial del Club Oasis de la U. Además, también vamos a integrar en la refusión del Centro Comercial, en falta de atención al cliente que tenemos aquí detrás, una persona con síndrome de Down, para su integración que realice prácticas de empresa y tenga su presencia en la inclusión en el mundo laboral. Por último, en la campaña de sensibilización que celebraremos el Día de la Diversidad, desde el 21 de marzo, que es el próximo martes, el Día Internacional del Síndrome de Down, hasta el 31 de marzo regalaremos calcetines de colores, como son los que han podido tener los chavales de la asociación, del flashmob, a través de la colaboración del local de aquí del Centro Comercial Cacedonia, con el objetivo de potenciar el mensaje de reyes periguales y así concienciar al público que venga a la U. Y bueno, sin más dilación, doy paso a María Ángeles, directora de la asociación, que nos va a leer un marido. Como ha dicho Daniel, estamos aquí para celebrar un día muy importante. Es el Día Nacional de las Personas con Síndrome de Down. Agradecer a la empresa CBRE y al Centro Comercial de la U por estas maravillosas iniciativas. Yo creo que todas ellas son un ejemplo de que debemos crear espacios de ocio accesibles, abiertos, integradores, en los que primen las ganas de disfrutar y el ocio en todas sus dimensiones. Bueno, ¿qué os voy a decir yo? Pues que estamos aquí para aprovechar y para reivindicar los derechos de las personas con síndrome de Down. Tienen derecho a expresarse libremente, a ser ellos mismos y ellas mismas, a tener sueños y metas, a compartir, a colaborar, a buscar ayuda, a ofrecerla, a proyectarse, a disfrutar de su tiempo libre. Y todo eso es un derecho que tienen hacerlo sin barreras. Por eso estamos hoy aquí, para defender la visibilidad, la vitalidad, el protagonismo y el ser uno mismo y una misma. Y le queremos hacer de la mejor forma posible. Y es de la única forma que sabemos hacerlo desde nuestra Escuela de Artes, que es que... ¡Bailando! Así que, para despedirnos, vamos a hacer... Gracias. 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 Gracias.